Hola, bienvenido una vez más. El día de hoy estaremos hablando de cómo comprar tu casa con 0 down y 0 de depósitos. Y es fácil. Wow, eso está súper. 0 down, 0 de gastos de cierre. Así que prepárate porque el contenido de hoy es extremadamente bueno. Dale al video, suscríbete y compártelo con más personas que en este momento tienen necesidad de comprar su casa y no saben cómo comenzar. No saben de esta ayuda que está dando Bank of America y que el día de hoy vamos a desglosártela y explicártela para que puedas tomar ventaja. Mi nombre es Elizabeth Owell y María Luba. Y así que prepárate. María, háblame un poco de este préstamo porque eso es que mucha gente va a decir. Es imposible que exista un préstamo donde me den gastos de cierre y down payment totalmente gratis. Bueno, tenemos tres opciones con este préstamo. Ok. La opción número uno es la FHA, que te piden 600 de Credit Score. Correcto. Si tienes 600 o Credit Score o más, puedes pedir esta oferta a través del Bank of America y es E-P-H-A. Ok. La otra opción es convencional y hay dos en el convencional. Uno de ellos no tiene PMI y el otro tiene PMI. Explícalo. Explícalo. Exacto. ¿Qué es el PMI para todas las personas que cuando ven su estado y ven ese momento de cierre? Dice PMI. ¿Qué significa eso? PMI. Bueno, PMI es un seguro que el banco te exige cuando te presta el dinero. ¿Por qué? Porque el banco quiere tener la seguridad de que ese dinero no lo va a perder. Entonces, ese seguro, por si acaso tú no pagas, pasa cualquier cosa con la propiedad, ese seguro, lamentablemente, lo paga la persona que está comprando la casa. No te beneficia a ti, pero beneficia al banco. Y estamos hablando de que son 120, 150, 200 dólares adicionales. Que pagas mensual en ese mortgage que le haces y no sabes. Entonces, tienes la opción de poder calificar para un préstamo que no tengas que pagarlo. 200 dólares que son los 200 dólares para pagar la luz. Sí. Y te lo ahorras. Sí. Pero para aquellas personas pues que no cualifican para un convencional y cualifican para un PHA, pues tienen la opción que después de haber pagado un 20% del préstamo, pueden pedir que le quiten el PMI. Claro está. Ustedes tienen que pedirlo. El banco no va a venir donde ustedes a decirle, mira, quítame ese seguro porque ya no lo necesito o porque ya tú pagaste el 20%. Esa es responsabilidad del dueño de la casa. Ir donde el banco y pedir que le quiten el PMI. Algo importante, a todas las personas que están ahí sufriendo porque no tienen crédito excelente. No necesito tener un crédito excelente para poder tomar ventaja de este programa del Banco de América. Es un programa donde con 600 de crédito y dos cuentas. Vamos a hablar de eso. Sí. Dos cuentas. Si tienes dos cuentas, por ejemplo, tienes el carro y tienes la tarjeta de Victoria's Secret o Best Buy o Target. Son dos cuentas abiertas. Dos cuentas abiertas al día. Exacto. Y si de casualidad tuviste que hacer un... ¿Cómo se llama? Tienes que mover los pagos hacia el final. Adivina que si demuestras que esos pagos tienen más de tres meses al día. Más de tres meses al día. Puedes cualificar para esta ayuda que está dando Banco de América. Así que desde ya, este link que veas aquí abajo, entra aquí para que puedas comunicarte con María conmigo, poder explicarte y poder comenzar el proceso de obtener tu casa con cero down y cero de gastos. Bueno, siempre va a haber unos gastos. Vamos a aclarar. Exacto. Porque el banco te va a pagar los gastos de cierre a través de esos créditos. Eso se llaman unos grants. Pero hay gastos que tú como dueño de casa tienes que hacer. Los taxes se pagan por adelantado, lo mismo que el seguro. Entonces eso ya es algo que te corresponde a ti. O sea, tienes que por lo menos disponer de unos tres mil o cuatro mil dólares para que puedas pagar esos gastos que son por adelantado para pagar la inspección de la casa. Que tú tienes que saber en qué casa te estás mudando y si la casa no tiene problemas. Claro que sí. Es tu casa, va a ser uno, es el beneficio más grande que tienes. Y tienes que saber que si te vas a mudar una casa, el techo no tenga hoyo, no tenga humedad, no tenga problemas, no tengas termitas que puedan en el futuro hacer tanto daño a tu propiedad. Y algo importante de este programa de Bank of America es que tienes un interés con FHA de 2.5, María. Sí. Es tanto para FHA como para convencional. Uno de los convencionales. El que no tiene PMI, el que no tiene PMI, el interés es un poco más alto. Sube a 3.625. 6.625, sí. Sube un poco más. Sin PMI. Pero con el PMI, claro está, te lo dan en 2.5. O sea, mucha gente dice, pues yo prefiero no tener el PMI. Pero acuérdense que entonces se quedan con un interés de 3.5 por el préstamo completo. Ok. Exacto. Y mientras que en el otro tienen un interés de 2.5 que para mí es fantástico. Claro. Y claro está, cuando ya pagues el 20% de tu casa, tú vas al banco, te quitan el PMI, pero el resto del préstamo lo pagas entonces con el mismo interés de 2.5 y sin PMI. Exacto. Y casi siempre, ¿cuánto tiempo dura uno pagando para que le quiten el PMI? ¿Cuántos años más o menos? Más o menos son 5 años. Si estás pagando al día sin mover los pagos, sin tanto ese, sabemos que no ha tocado hacerlo por la pandemia. Pero si estás al día, en un periodo de 5 años, siéntate con una calculadora, chequéate cuánto has pagado, qué porcentaje has hecho. Si no, llámate a María que te puede ayudar. Ella es la buenísima en matemáticas. Entonces, en este caso, tú puedes llamar al banco. El banco no te va a llamar, María. El banco no te va a decir, María, mira, ya pagaste el 20%. Vamos, no. Tú tienes que llamar al banco y el banco se va a encargar de a ti, que estás viendo este video, decirle, sí, ya puedes quitarlo. Si tú nos llamas, el banco no lo va a hacer por ti. Y si ustedes pasan los 5 años, pasan 10, pasan 15, y a los 15 años se acordaron, regalaron 10 años de PMI al banco porque el banco no te lo va a mencionar. Y otra cosa, otro detalle, los que están en los condados de Orange Semino Lake Oceola pueden obtener dos grants de este programa de Bank of America que estamos ya trabajándolo. Tenemos personas que ya están empezando a prepararse para comprar su casa y que lo vamos a hacer posible. ¿Qué beneficios tiene este programa? Miren, tiene varios beneficios. Primeramente, que te está dando un buen interés y te está cubriendo los gastos de cierre y el pronto pago y ustedes no tienen que devolver este dinero. ¿Ok? Hay gente que prefiere, o hay gente que ha cogido un lender credit, pero acuérdense que cuando cogen un lender credit, no se inscrina médica. Pero hay que explicar lo que es el lender credit. El lender, el banco que tú vas, te está dando dinero para tus gastos de cierre o para comprarte puntos para que tú puedas calificar para este préstamo. Pero nada es gratis, como dice María. Sí, entonces lo que pasa es que cuando te dan un lender credit, te suben el interés y terminas pagando ese dinero a veces tres, cuatro y cinco veces. Mucho más de lo que tú tienes. O sea, que a veces es mejor sacrificarse uno por unos mesesitos y tener parte de ese dinero para pagar y tener esta ayuda del Bank of America. Y señores, tiene su casa. Las rentas están súper altas. Y cuando tú compras tu casa, tú pagas menos que si estuviera rentado. Además de que es para ti. Es una inversión. Así que si te gusta este video, dale like, compártelo. Suscríbete que es gratis y esto puede ayudar a muchas personas. Todas las semanas, María y yo estaremos trayendo la información de lo que está pasando en el mercado de bienes raíces, todo lo que está pasando, lo que tiene que ver con las finanzas para que te pongas al día y puedas ser dueño de uno de los sueños más grandes que tenemos, lo que vivimos en América del Norte, en los Estados Unidos, que es ser dueño de nuestro propio hogar. Fantástico. Exacto. Ya sabes que puedes comprar tu casa con, existe la posibilidad, cero down payment y cero closing costs con este programa de Bank of America. Así que si quieres más información, aquí abajito, ¿ves? Aquí. Y nos dan una llamadita para aclararle cualquier duda que tengan y empezar el proceso de la compra de su casa. Si eres Cef Employee, tu crédito está en los 600, no por Credit Karma, no por Credit Karma, por favor, no. Exacto. Si tu crédito está en 600, 620, 640, llámanos. Si eres Cef Employee, los requisitos son muy pocos, no son tan extremadamente sagrados como pensábamos para todos los que somos Cef Employee, que quieren comprar su casa. Si eres empleado, W2 y taxes en Dasit, listo para comprar tu casa este año y no tienes que irte a lugares rurales. Puedes comprar en la ciudad, puedes comprar en la zona que te guste, en el circo que te guste, dentro de los condados que antes mencionamos. Fantástico. Así que muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Que tengan lindo día, lleno de bendiciones, claro está. Bye, bye. 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 Bye.